Es momento de hablar del mejor safety que ha parido la National Football League, el hombre que cambió el juego y revolucionó la posición, el hombre que jugaba como Free Safety y como Safety Strong, el hombre que perdió parte de un dedo y siguió jugando, el hombre que dejó la piel en el campo en cada jugada y que ahora es una leyenda, no solo de los San Francisco 49ers, sino de toda la NFL, con ustedes, el eterno número 42, el señor Ronnie Lott. ¡Suscríbete al canal! Su experiencia en el terreno de juego, su disciplina, su velocidad, su inteligencia y su liderazgo son algo que me marcaron cuando tuve la oportunidad de practicar este bello deporte y un ejemplo que me ha seguido a través de los años, pues hablar de Ronnie no es poca cosa, porque no solo a mí sino a muchos de ustedes los marcó de igual forma o incluso más. Así que este especial va para todos aquellos que tuvimos la fortuna de verlo en el terreno de juego y para los que no lo conocían será una gran oportunidad para hacerlo. Ronnie Lott nació el 8 de mayo de 1959 en Albuquerque, Nuevo México. Desde joven se interesó por el deporte y comenzó a destacar en el fútbol americano. Lott asistió a la escuela secundaria en Fury Junior High y Heisenhower High School en Rialto, California, donde jugó fútbol con el entrenador Bill Christopher y se graduó en 1977. Consideró su tiempo en Heisenhower High School como los mejores años de su vida. Se cree comúnmente que fue el mejor jugador de su equipo. Allí comenzó como receptor abierto en 1975, como estudiante de segundo año fue receptor abierto y Sefti en 1976 como junior y en 1977 comenzó como mariscal de campo y Sefti. El estadio de fútbol lleva el nombre de Lott, a pesar de que nunca jugó en ese estadio. Lott también fue el ganador del premio Ken Hobbs, otorgado al mejor atleta masculino de secundaria del área metropolitana de San Bernardino, California, donde fue el capitán del equipo de fútbol y se destacó en otras disciplinas deportivas como el atletismo y el baloncesto. Ronnie Lott nació de una familia de deportistas. Su padre Roy Lott era un jugador de béisbol y su madre Mary Lott era un atleta de pista y campo. Ronnie tenía tres hermanos, Roy Junior, John y Cheryl. Y a pesar de que la familia se murió a Rialto, California, cuando Ronnie tenía tres años, el deporte siempre fue una parte importante de su vida. Durante su época escolar, Lott también demostró ser un estudiante dedicado y trabajador y recibió una beca para asistir a la Universidad del Sur de California. En la Universidad del Sur de California, USC, de 1977 a 1980, destacó como jugador de fútbol americano durante su carrera universitaria. Lott ganó varios premios, incluyendo el trofeo Jim Thorpe al Mejor Defensa del País en 1980, en su último año en USC. Lott ayudó a su equipo a ganar el campeonato nacional de la NCAA, pero además Ronnie tuvo otros palmares importantes. Lott fue nombrado All American por la Asociación de Escritores de Fútbol Americano de América, FWA por sus siglas, en 1980, así como por la revista Sporting News y la revista Football News en 1980 y 1981, respectivamente. En la temporada 1980, Lott lideró a la USC en intercepciones con 8, ayudando al equipo a ganar el campeonato nacional de la NCAA. Lott fue el primer ganador del trofeo Jack Tatum, que se otorga anualmente al Mejor Septi Defensivo en el fútbol americano universitario. En honor a su carrera impresionante en la universidad, la USC retiró el número 42 de Lott en 2002. Este es uno de los logros más importantes asociados con Lott y su carrera en la USC. Lott fue incluido en el USC Football Hall of Fame en 2002, un logro impresionante que honra a los mejores jugadores de fútbol americano en la historia de la universidad. Durante su tiempo en USC, Lott fue parte del equipo que ganó el campeonato nacional de la NCAA en 1978 y 1979. Estos éxitos son un testimonio de la habilidad y la determinación de Lott en la cancha. Esto y muchas otras cosas más hicieron que los San Francisco 49ers pusieran sus ojos en él, y el mismo Bill Walsh decidiera seleccionarlo con el pick 8 global de la primera ronda en el draft de 1981. Y allí comenzaría la leyenda de Ronnie Lott. El año de novato de Ronnie Lott con los San Francisco 49ers en 1981 fue impresionante y dejó una marca duradera en la NFL, y rápidamente se convirtió en una pieza clave de la defensa de los 49ers. Lott jugó como safety y rápidamente demostró su habilidad como un defensa duro y efectivo, con una capacidad excepcional para ser tacleadas y detener el juego terrestre. También demostró habilidades sobresalientes como un defensa de cobertura, con una excelente capacidad para leer jugadas y posicionarse correctamente para lograr intercepciones. Durante su temporada de novato, Lott jugó los 16 encuentros de la temporada regular y fue titular en todos ellos. Logró un total de 89 tacleadas, 7 intercepciones y 2 fumbles forzados, impresionando a los entrenadores y fanáticos por igual con su habilidad en el campo. Pero quizás la jugada más memorable en la temporada de novato de Lott ocurrió en los playoffs contra los Dallas Cowboys en el juego de campeonato de la NFC. En el tercer cuarto, Lott hizo una jugada defensiva increíble, donde golpeó al corredor de los Cowboys Drew Pearson y forzó un fumble que fue recuperado por los 49ers. Esta jugada cambió el rumbo del juego y ayudó a los 49ers a ganar y avanzar el Super Bowl 16, que a la postre también ganarían. Y bueno, como ya sabemos, Ronnie Lott ganó 3 Super Bowls más con los 49ers de San Francisco. El Super Bowl 19 contra los Delfines de Miami, el Super Bowl 23 contra los Benganíes de Cincinnati y el Super Bowl 24 contra los Broncos de Denver. En todos ellos, Ronnie Lott fue una pieza fundamental, no solamente en los Super Bowls, sino en los playoffs y en toda la temporada regular. El líder de la defensiva, Gambusina. En total, Ronnie Lott ganó 4 anillos de Super Bowl con los San Francisco 49ers en ese periodo de tiempo y se consagró como el líder absoluto de la defensa gambusina. Pero no solo por los números o por los anillos conseguidos, sino por el corazón que demostraba cada vez que pisaba el terreno de juego y para muestra basta un botón. Y regresemos un poco el tiempo a la temporada de 1985. Durante el último partido de la temporada de 1985, Lott seleccionó el dedo meñique izquierdo mientras derribaba a un corredor de los Dallas Cowboys. El dedo meñique de Lott tenía solo dos opciones, cirugía y ocho semanas de recuperación o amputarlo y regresar al terreno de juego. Con los playoffs a la vuelta de la esquina, se enfrentó a una decisión que tuvo que tomar en segundos. Lott sabía que era una parte integral de la defensa de los 49ers, por lo que perderse los playoffs no era una opción. En lugar de cirugía invasiva y rehabilitación, Lott decidió amputarse el dedo meñique. Así que después de unos minutos, regresó al terreno de juego con un yeso en la mano y jugando con la misma intensidad. Los 49ers de San Francisco ganaron el juego y terminaron la temporada 16 y se clasificaron para los playoffs. Esta decisión le permitió participar en los playoffs de 1985 y sí, efectivamente Lott estuvo allí la próxima semana contra los New York Giants en el juego de comodines. Desafortunadamente los 49ers perdieron el encuentro 17-3 en el enfrentamiento de los playoffs. Dos semanas después, los médicos le quitaron el yeso a Lott. Estaba sorprendido y asqueado al ver su dedo meñique. Los 49ers lograron jugar playoffs pero no llegaron al Super Bowl, lo cual habría justificado la decisión de Lott. Sin embargo, la derrota ante los gigantes plantea la pregunta de si la decisión de Lott valió la pena. Hoy en día Lott comenta que tal vez debió someterse a la operación y no perder el dedo, pero el corazón y el ímpetu con el que jugaba no le permitían dejar al equipo en ningún momento. Y eso, amigos míos, fue Ronnie Lott. Esta historia ejemplifica lo que fue el número 42 en los San Francisco 49ers. Pero antes de cerrar este especial de quien para mí es hasta el día de hoy el mejor septi que hemos visto jugar en la NFL, quisiera compartirles algunas de sus tantas estadísticas, logros y algunos testimonios de quienes tuvieron la fortuna de jugar con y contra él, y alguno más que inspiró su carrera en Ronnie Lott. Lott fue seleccionado al Pro Bowl en 10 ocasiones a lo largo de su carrera, un récord en su posición. Lott fue elegido 8 veces al equipo All-Pro, 6 de ellas en el primer equipo. Lott ganó el Super Bowl con los 49ers en 4 ocasiones, 1982, 1985, 1989 y 1990. Lott logró 63 intercepciones a lo largo de su carrera, lo que lo ubica en el puesto 11 de la lista en todos los tiempos de la NFL. Además de sus intercepciones, Lott forzó 16 fumbles a lo largo de su carrera. Lott fue un jugador agresivo en el campo y se destacó por su capacidad para detener a los corredores y receptores enemigos. A lo largo de su carrera logró 1,113 tacleadas. Él decía que le gustaba atravesar a sus rivales. En el año 2000, Lott fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en reconocimiento a su carrera y aportes al deporte en su primer año de elegibilidad, lo que demuestra su impacto en el juego. También fue incluido en el equipo de toda la década de la NFL en 1980 y en el equipo del 75 aniversario de la NFL. En 2010, la NFL lanzó una lista de los 100 mejores jugadores en la historia del deporte y Lott fue incluido en ella en el puesto número 11. Lott tuvo una impresionante temporada de novato en 1981, siendo elegido para el equipo All-Rocky de la NFL. En las temporadas 1981, 1984 y 1986, Lott lideró a los 49 en intercepciones, con 8, 7 y 6 respectivamente. En la temporada de 1986, Lott tuvo la impresionante cantidad de 20 veces en la que tocó el balón, incluyendo 6 intercepciones, 2 fumbles recuperados y 12 pases defendidos. Además de ser elegido para el equipo de la década en la NFL, Lott también fue elegido para el equipo de la década de los 80 por la revista Sport Illustrated. Lott anotó 5 touchdowns en su carrera, 3 de ellos en intercepciones de vueltas para touchdown, uno en fútbol recuperado y otro en un balón suelto recuperado en la zona de anotación. Lott lideró a los 49 centacleadas en 5 temporadas diferentes, 1982, 1984, 1985, 1986 y 1987. Lott era conocido por su habilidad para jugar en múltiples posiciones defensivas, incluyendo safety, cornerback y hasta linebacker. Lott es considerado uno de los mejores jugadores en la historia de los San Francisco 49ers y su número 42 fue retirado por el equipo en su honor un 28 de diciembre del año 2003. Jerry Rice, ex receptor abierto de los 49ers Ronnie Lott era uno de los líderes más fuertes que he conocido en mi carrera. Era un tipo que iba al frente y que sabía cómo motivar a la gente a su alrededor. Era muy inteligente, muy astuto y muy dedicado. Steve Young, ex quarterback de los 49ers Ronnie era una fuerza en el campo. Era un jugador físico y agresivo, pero también muy inteligente y estratégico. Sabía cómo hacer lecturas y anticipar jugadas, lo que lo hacía un jugador muy efectivo. Lawrence Taylor, ex linebacker de los gigantes Ronnie Lott era uno de los mejores safety en la liga en su época. Era un jugador muy completo que podía hacer de todo en el campo. Era fuerte en la cobertura, en el juego de carrera y en la presión sobre el mariscal de campo. Troy Polamalu, ex safety de los Steelers Ronnie Lott fue uno de los jugadores que yo admiraba mientras crecía y aprendía sobre el fútbol americano. Fue uno de los mejores safety de todos los tiempos y su estilo de juego inspiró a muchos jugadores, incluyéndome a mí. Joe Montana, ex quarterback de los 49ers Ronnie Lott era el líder de nuestra defensa y siempre estaba ahí cuando lo necesitábamos. Era un jugador muy completo que podía hacer todo en el campo. Era muy inteligente y sabía cómo liderar al equipo hacia la victoria. Bill Walsh, ex entrenador de los 49ers Era nuestra máxima seguridad. Tenía la velocidad y la rapidez para cubrir a los receptores abiertos, la dureza y el tamaño para enfrentarse a las alas cerradas y los instintos y velocidad para jugar en cualquier área. Fue el profundo más completo que he visto en mi vida. Lott abandonó a los 49ers en 1991 para ir a jugar a los Raiders. Después pasó por los Jets para finalmente jugar con Kansas City hasta 1994. Después de 14 temporadas en la NFL, finalmente en 1995 se retiró como un 49er en la pretemporada de aquel año de manera simbólica. Después de su retiro de la NFL en 1995, Ronnie Lott ha seguido siendo un activo defensor y líder en su comunidad y en el mundo del deporte. Ha participado en varias iniciativas y organizaciones que buscan mejorar las vidas de los jóvenes y fomentar su desarrollo a través del deporte. Lott es fundador de All Stars Helping Kids, una organización sin fines de lucro que brinda recursos y apoyo a organizaciones que trabajan con jóvenes en todo el país. También ha sido miembro de la junta directiva del fondo de becas Pac-12, que otorga becas a estudiantes, atletas de alto rendimiento académico y deportivo. Además, Lott ha incursionado en el mundo empresarial y ha fundado varias empresas exitosas, incluyendo una firma de capital de riesgo y una compañía de seguridad y cibernética. En el mundo del deporte, Lott ha sido comentarista y analista para varias redes de televisión y ha sido un asesor y mentor para muchos jugadores jóvenes de la NFL. También ha sido miembro activo del Comité de Selección del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. Como verán, todo está dicho y poco se puede agregar del gran 42 de los San Francisco 49ers. Solo me queda decir que Ronnie Lott es, sin lugar a dudas, uno de los mejores jugadores de fútbol americano de todos los tiempos. En una carrera que abarcó más de una década y una lista impresionante de logros y récords, Lott se destacó como un líder incuestionable en el campo y un modelo a seguir fuera de él. A lo largo de su carrera, Lott demostró una habilidad inigualable para leer jugadas y anticipar los movimientos de sus rivales, lo que le permitió ser un defensor incomparable y una fuerza formidable en la cancha. Sin embargo, su verdadero legado no reside solamente en sus estadísticas sobresalientes, sino en su compromiso y dedicación inquebrantables tanto dentro como fuera del campo. Lott es un ejemplo de perseverancia y coraje, demostrando una determinación implacable incluso en los momentos más difíciles. Su capacidad para superar obstáculos y adaptarse a los desafíos lo convierten en un modelo de inspiración para los jugadores jóvenes de hoy en día en la NFL y sobre todo en los San Francisco 49ers. Pero además de ser un jugador extraordinario, Lott es un ser humano excepcional. Su compromiso con la comunidad y su pasión por ayudar a los demás son igualmente notables y han dejado un impacto duradero en aquellos que han tenido el privilegio de conocerlo. En resumen, la carrera de Ronnie Lott es un testimonio de la grandeza que se puede lograr con trabajo duro, perseverancia y dedicación. Su legado como jugador y persona lo convierten en un ejemplo a seguir para todos aquellos que buscan alcanzar la excelencia en cualquier campo de la vida. Y llegamos al final de Canal 49 en el especial de Ronnie Lott. Si les gustó el video regálenme un pulgar arriba, suscríbanse al canal, invitan a más aficionados niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando son mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 40 No Oficial, estoy en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok y en Twitch como Canal 49. Denle click al botón unirse, vuélvanse miembros dorados, participen en los sorteos que hacemos mes con mes de mercancía de los 49ers, consigan su insignia de miembro destacado, usen los stickers y gocen de todos los beneficios. También está el botoncito de gracias para los que quieran ayudar a Canal 49 a seguir creciendo. Les vemos en la siguiente, les mando un gran abrazo a todos, cuídense mucho, mucha buena vibra, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, Go Niners. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!